Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Y toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mi Y toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza C'est comme ça, ma chérie, la 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 la, Francia, Colombia, me gusta Divalvin, Willy William, me gusta Los DJ no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, eso es tropado y blanco ¿Y dónde está mi gente? Me falta coger la tente ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah 1, 2, 3, 4 Esquina, esquina, de ahí nos vamos El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que sigamos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que sigamos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está mi gente? Me falta coger la tente ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah 1, 2, 3, 5 ¡Suscríbete al canal! 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 I tried so hard and got so far But in the end, it doesn't even matter I had to fall to lose it all But in the end, it doesn't even matter It doesn't even matter I tried so hard And in my mind, in my head This is where we all came from The dreams we had, the love we shared This is what we're waiting for In my mind, in my head This is where we all came from The dreams we had, the love we shared This is where we all came from 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo, check it out 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!